Música Amables trayetes de noticias, hoy tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia Uno de los problemas más complejos y más delicados que tiene la sociedad sanandresana en la parte agrícola Tiene que ver con la afectación por la proliferación de la cochinilla en 12 tipos de plagas, la cochinilla canalada y la cochinilla rosada Sobre las soluciones que están en curso y sobre las cuales viene trabajando el departamento, la gobernadora del departamento hizo un pronunciamiento sobre este tema Los días 3 y 4 de mayo se desarrolla en San Andrés con la participación de la Universidad de Antioquia, el Colegio Mayor de Antioquia La colaboración y la contribución de la Iglesia Bautista Central, de algunos de sus miembros profesionales y agricultores interesados en el tema de la cochinilla No simplemente lamentarse sobre el problema, sino tratar de buscar una solución al mismo El primer seminario adelantado en coordinación con la Universidad y con la Fundación Que pretende ir un poquito más allá de las soluciones a este tópico Desde el año 2010 se hizo el primer reporte de cochinilla canalada y cochinilla rosada Y desde ese momento se empezó en el estudio, llegando al 2012 un año realmente crítico En este momento en San Andrés, algunos de los funcionarios del ICA, de la Universidad Nacional y de la Secretaría de Agricultura Han manifestado que existe un biocontrolador que nosotros conocemos como una mariquita Y que empiezan a regenerarse, a producirse en gran escala y a regenerarse nuestra vegetación Pero hoy lo más importante y lo esencial es que nace de la comunidad la oportunidad y la necesidad de hacer un seminario, un encuentro Para que desde la teoría hacia la práctica se logre atender esta dificultad La afectación de esta plaga está poniendo en jaque a los agricultores E incluso a las amas de casa que tienden a plantar matas o namesales Por eso la gran pregunta, ¿cuál es la misión que cumple sobre este particular el Instituto Colombiano Agropecuario ICA? José Cardona, quien es el representante de esta entidad en el archipiélago Nos explica y nos formula recomendaciones frente a ello En esta reunión, la cual estoy muy agradecido por la invitación Se mostraron las acciones que está llevando el ICA Asociado con las otras entidades como la Secretaría de Agricultura Coralina, Universidad Nacional, SENA Los cuales estamos trabajando muy a la mano para la mitigación y erradicación de esta plaga en la isla Bueno, nosotros venimos evaluando productos para biocontroladores Igualmente, en este momento se encontró un cocinélido o mariquita La cual ha sido una bendición para la isla Pero esperamos y recomendamos a la población en general No fumigar para no matar a estos bichitos que son la solución de este problema Se espera que con la aplicación de las acciones por parte del gobierno La identificación de una mariquita que se come la plaga Y el trabajo dedicado de funcionarios y de comunidad en general Se pueda en el corto plazo decir que San Andrés ha sido liberada De esta plaga que está acabando con cultivos frutales y ornamentales Vamos a una pausa comercial y continuamos con más información Más noticias aquí en Noticias Hoy Continuando con todas las informaciones que se generan en San Andrés y Providencia Una situación no se ha conocido de último orden en materia de movilidad Y es la aplicación de una normatividad de orden nacional Que limita la circulación de vehículos golf Aún en el territorio insular Donde venían andando de manera normal en las vías públicas Pero dejemos que sea el propio director de tránsito Juan Carlos Rosso Lozaro Que nos explique en qué consiste esta limitación de movilidad Hacia futuro para los carros golf Bueno, en el particular que el ingreso de estos vehículos Está prohibido al departamento Puesto que hay inconvenientes para su registro A través del Ministerio de Transportes Se han hecho las diferentes gestiones A través del ente rector máximo del transporte en Colombia Que es el Ministerio Y pues estamos a la espera de un pronunciamiento En este sentido para ver cuál va a ser el rumbo definitivo Que van a tomar el servicio de carros golf Y mulitas en el departamento Bueno, el gobierno departamental Ha prohibido el ingreso de este tipo de vehículos Al departamento Puesto que el ingreso del mismo Como acabo de decir No ha sido definido por el Ministerio de Transportes Y en ese orden de idea ¿Para qué va a ingresar un vehículo Si no va a poder ser registrado Y no va a poder andar por las vías del departamento? Por otra parte Pues informarle a la comunidad De que ya se firmó el convenio con la policía Ya vamos a comenzar a trabajar a partir de la otra semana Y es una forma fácil de poder hacer controles en las vías Porque si estos vehículos En su gran mayoría están registrados Como motos, como trimotos, etc. Y la capacidad para transportar es de dos pasajeros Pues es muy fácil comenzar a hacer control Y el que esté incumpliendo la normatividad Pues obviamente mandar estos vehículos Para los parqueaderos Y colocarle la debida sanción Según lo establece la ley 769-2002 Señor Juan Carlos ¿Los carros pueden ingresar Pero no pueden circular O se prohíbe terminantemente el ingreso de ellos? Pues tenemos la ley 915-2004 En la cual establece muy claro Que por ser puerto libre El departamento puede ingresar cualquier tipo de vehículos Pero obviamente una cosa es que puede ingresar Y otra cosa es que se pueda registrar Y andar por las vías abiertas al público Por obvias razones Pues podrán ingresar Pero obviamente En los diferentes controles Instaurados por la policía de carretera En el departamento Pues estos vehículos Los que no estén debidamente registrados Van a ser conducidos A los patios Debidamente autorizados Por la administración departamental ¿Estos hay carros que están registrados Y pueden circular libremente? Obviamente Pero es lo que les decía El gran problema que se están teniendo Con estos vehículos Es que muchos de ellos Aparecen registrados Para una capacidad De transportar dos pasajeros Y obviamente Como no es un secreto Lo vemos en las diferentes vías Del departamento Carros de este tipo Andando con turistas Con 5, 6, 4 personas Quiere decir que están excediendo La capacidad que les fue asignada Para transportar personas Y por ende Hay una clara violación A las normas de tránsito Pues bueno Es que hay una situación clara Hay unos derechos adquiridos Por un gremio O por unos propietarios De estos vehículos Pues no solo hay Empresarios Que se dedican A la actividad De prestar servicios Turísticos Con estos vehículos Pues hay un gran Volumen de la población En San Andrés Que utiliza estos vehículos Como medio de transporte Entonces hacia allá Es que hemos encaminado A solicitarle al Ministerio De transporte Que nos defina la situación Para ver que va a pasar No solo con lo que prestan Estos servicios De operadores turísticos Sino también Con los cientos De sanandresanos Que han adquirido este vehículo Y que lo tienen Como medio de transporte Y que obviamente Habría que tener Una directriz clara Puesto que la idea No es violarle Los derechos adquiridos A ningún ciudadano En las islas En otro aspecto informativo Noticias hoy Compartió con los ganadores De Rototón Argentina Grupos musicales De San Andrés Que se acodearon Con los más selectos De reggae mundial Y tuvieron un importante logro Luego del respaldo Que de manera irrestricta Le brindó La unidad administrativa Especial de cultura Del departamento Le preguntamos precisamente A la gobernadora A Uri Guerrero ¿Qué representa Para el archipiélago El triunfo De nuestros artistas? Para el departamento Tiene una alta significación Es el reconocimiento Al talento De sus músicos De sus creativos De sus hombres Y mujeres Que se inspiran Solo con el calor Y el candor De nuestro territorio Debido a que Como alguno De ellos mismos decía Ellos no se han dedicado A la parte formal De la construcción De una carrera musical Pero tienen Una carrera musical Construida a pulso A oído Construido Por ellos mismos Y el reconocimiento Válido En este momento Para Chungu Que ha estado liderando La proyección Industrial Y la proyección Económica Del mundo cultural Artístico Y la oportunidad Y el talento Que tienen los sanandresanos Ser reconocidos En Argentina Tener la oportunidad De ir a España A competir A representar A San Andrés Ser la sede Del encuentro De Centroamérica El año entrante En agosto Es importante Y mantener La dinámica De dar a conocer En el mundo Y a los grandes Operadores De la parte musical A través del mercado Insular Es una oportunidad Que se le brinda A todos los jóvenes Que están abriendo Ese camino En el mundo En el país Con la música Me acaban de entregar Un reto Señora gobernadora Mantener viva Este esfuerzo A través de una escuela De música De talento local Si Félix Rápidamente En vez de Apuntarse Como el primer Instructor De esa escuela Nos ha transmitido El reto De tener Una escuela Con características Particulares Donde el reggae El calipso La soca Y el amor Por lo nuestro Sea el estándar Es un importante Reto Porque estamos Mirando Como De una manera Significativa Dos grupos Que van a representar A un país Vienen los dos grupos Galardonados Ellos mencionaban Y así lo sentí Estar en un En un escenario Internacional Como ese Donde el reggae Es relativamente fuerte Donde hay un público Capaz de pagar Cualquier grupo Internacional Para ir a acompañarlos Y que sus nombres Queden inscritos Y nuestro territorio Allí definido Es significativo Y es un reto Que tenemos que asumir Si, esa es la propuesta Hemos estado pensando En la escuela de música De pronto Desde el componente De los diferentes instrumentos No pensado Única y exclusivamente En la parte Tradicional Pero es una oportunidad Grandísima La Casa de la Cultura La Loma La Casa de la Cultura Del Centro Y la proyección De la Casa Futura De San Luis Son los escenarios Primarios Y esenciales Para este tipo De formación La persona Que cristalizó El aporte El apoyo Para que nuestros artistas Llegaran Hacia esos escenarios A competir Con mucho cariño Y con mucho fervor Fue el director De la Unidad Administrativa Especial de Cultura Genmar Pacheco Hacking Él también se refirió A este importante Apoyo Al talento local Bueno Con mucho orgullo Muy complacido De que dos agrupaciones Del departamento Nos hayan representado Tan dignamente En Argentina Y que puedan participar Prontamente En el mes de agosto En nuestro vecino País de España En Europa Bueno Ellos plantean La necesidad Que se le apunte Por ejemplo La administración En acompañarlos A España A competir De tú a tú Con los grandes Del reggae Si la idea Es enviar un delegado Por parte de la administración Departamental A hacerle Un acompañamiento A todos estos muchachos Y que se sientan Pues Con un verdadero Respaldo Y apoyo De la parte Institucional Del departamento Félix Michel Es uno de los Grandes cultores De la música Vernácula Del departamento Archipiélago Y él tiene una visión Muy particular Sobre como se ha podido Desarrollar El reggae Y que calidad Que factura Tiene este Para todas las Organizaciones De reggae En el mundo Bueno Una experiencia Muy gratificante He aprendido De otras personas He aprendido De otro país Y he aprendido Que el reggae Que tocamos En San Andrés Es un reggae De alto nivel Y pues Muy pronto La gente Se va a dar cuenta De los grandes cambios Por el reggae Que se va a hacer En San Andrés Entonces Esa experiencia De saber Que nuestra música Es buena Y de seguir Trabajando Trabajando Y mejorarla Cada día Para cosechar Los frutos En un futuro Bueno Usted ha planteado Un reto importante A las autoridades De cultura A la propia Administradora A la propia Gobernadora Del departamento Al plantearle La necesidad De fortalecer Un semillero Desde la primera infancia Para mantener vivo Este aspecto cultural Pues si Creo que Es una Es algo Muy importante Porque No podemos Dejarlo aquí No podemos Dejar Que se quede En Royal Roots Y en Black Talent Porque Tú Imagínate Si 10 años Seguidos Ganamos en San Andrés Estamos adquiriendo Nombre Y como alguien dijo Shungu dijo Que Jamaica Es hoy Por su música Y si nosotros Podemos llegar A ser mejores Ser conocidos Por nuestra música Y llegar Más allá De los límites Entonces es mejor Para todos los San Andresanos Que viven aquí Va a haber Más gente A más Promotores A buscar artistas Más turistas A ver los artistas Entonces Son muchas cosas Ahorita que fui Mira que hicieron El festival Y había gente Vendiendo comida Vendiendo gorras Ropa Y eso era Un espacio Que se abre También Lo conozco Económicamente Entonces Yo creo Que es bueno Y nosotros Necesitamos Seguir Que San Andrés Sea conocido A nivel internacional Por tener Los mejores Artistas Del Caribe Eso sería Un título Muy honorífico Y muy bueno Para nosotros Albert Quien es uno De los Artistas Locales Que mantiene Más Arraigo En la cultura Rastafari También se pronunció Sobre el logro Alcanzado Recientemente En Rototón Argentina Pues Muy bien Gracias a Dios Siempre Le doy las gracias Y Por el privilegio De reivindicar Otra vez Pues la música Reggae Representando A las islas De nuestra cultura De nuestra tradición Y llevando ese mensaje Que para mí Yo lo hago En una forma especial Como un instrumento Que utiliza Dios Para llevar el mensaje A los que tienen oídos Y los que quieren escuchar En una forma especial A nuestros futuros Héroes Del día de mañana Que son los niños De hoy Entonces Me siento muy bien Muy contento Muy agradecido Con todo Toda la gente Que nos apoyaron En este evento Por lograr Lo que hemos hecho Allá En el Rototón En Argentina Bueno a ver Van ahora a España ¿Qué piensas Va a ser este espacio Desde Digamos La madre patria Para la reivindicación Del reggae Pues Por experiencia Cuando estábamos allá Hablando con el grupo Ganador Del año pasado De Rototón En Argentina Que fueron también A España Como nosotros Lo vamos a realizar ahora Me acuerdo una vez Mi amigo Hermano Mudan Le preguntó Al guitarista Que puede surgir Que puede surgir Después de este evento O que experimentaron ellos Y yo voy a repetir Esas palabras Que nos dijo Que yo los siento así Que para ustedes No es que se les va a abrir Una puerta Se les va a abrir Un portón Y yo siento Que en este momento Se nos está abriendo Un portón Para beneficio nuestro Para beneficio de las islas Y pues para llevar Nuestra cultura Alrededor del mundo Por su parte Uno de los grandes Impulsadores De este concurso Internacional Es el artista Shungu Él nos habla De que ha sido Y cual es la proyección Que tienen Los artistas Salas de Sanos Frente a eventos De esta envergadura Bueno Para nosotros Cuando iniciamos Este proceso Y para las bandas Ellos también lo veían así Porque decían Wow Competí contra Argentina Argentina Tiene más de 1500 Bandas registradas De reggae Chile Lo mismo Entonces para nosotros Era un reto Porque aquí nosotros Decimos Bueno Aquí apenas somos Seis grupitos Siete grupitos Y unos cuantos Sinjay Entonces para nosotros Era como algo así Pero luego De que Ya inició el concierto Y nosotros vimos Bueno Lo que trajimos Es realmente calidad Ya yo creo que Los muchachos Se sintieron confiados Y ellos ya llevaban Algo preparado Y simplemente salieron A hacer Para lo que se habían Preparado Desde enero Ellos venían preparándose Así que Fue realmente Salir y disfrutar Bueno Sobre sus hombros Está una misión Muy importante Y es Ser los embajadores De San Andrés Ante el mundo ¿Cómo asumen ese reto? Bueno Definitivamente Uno de los De las metas De mi organización San Andrés Music Y Rise Al Culture Es Es que San Andrés Que San Andrés A través de su música Se convierte en algo Similar a lo que es Jamaica hoy en día O sea Que la música Se convierte en un sector Económico Y jalone otras cosas ¿Sí? O sea Por ejemplo La gente va a Jamaica Por el reggae Y eso genera Y eso genera Que el turismo Sea muy grande Nosotros queremos Claro Y todo lo que Todo lo que genera La industria Del copyright Que digamos Un artista No solamente Vende discos No solamente Vende videos Sino que Vende una serie De cosas Que Que le generan A la comunidad De San Andrés Y la música En sí Trae Mucha más gente Para acá A estar En los espacios Que posee Los residentes Y los raizales Todos sabemos Que el turismo Es la industria Más importante Del archipiélago Pero No es No es liderada O sea La cabeza No es de acá Nosotros lo que queremos Es que a través De la música Las posadas nativas Crezcan Los hoteles Que están En los sectores Tradicionales Crezcan Que la gente Deje de comer En el todo incluido Y comience a comer En nuestros restaurantes O sea Nosotros cuando vamos Con la música Al exterior Nosotros lo que vamos A vender Es nuestra cultura Poner a San Andrés En el mapa El 90% De la gente Que estaba allá En ese sitio Ni siquiera tenía idea Donde quedaba San Andrés Luego de que Black Talent Y Royal Roots Se bajaron del escenario Te aseguro que todos Se metieron en Google A buscar Donde queda esa isla Cómo hacemos para llegar Y eso es lo que nosotros queremos Que la gente comience A venir acá Y que esto trascienda Más allá De tres o cuatro Artistas Tocando en una tarima Para Noticias Dos tres Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez Pausa comercial Y continuamos Con más información Aquí en Noticias Hoy Almacén Jacobo Informa de su actividad Clientela Turistas y residentes Que es el único Habilitado por Sony Colombia Para distribuir En San Andrés Productos Sony Originales Y con garantía real De un año Que no tiene tíos Ni primos Ni hermanos Ni sobrinos Distribuyendo productos Sony En ningún otro establecimiento De la localidad Almacén Jacobo Está ubicado Sobre la avenida Las Américas Ahora Almacén Jacobo Con nueva imagen Y promociones permanentes Almacén Jacobo Somos distribuidores Exclusivos De Sony Colombia Únicos en la isla Con garantía original Sony Lo mejor en televisores Sony Bravia LED Full HD Cámaras digitales Equipos de sonido Mini componente Playstation Reproductores Blu-rays Proyectores Portátiles Bio Lavadoras Hornos Microondas Y neveras En Almacén Jacobo Encuentre una variada Gama de electrodomésticos LG Olympus Bose iPad Y Daewo Y tenga en cuenta Que Almacén Jacobo Ubicado en la avenida Las Américas Es el único almacén En la isla Autorizado por Sony Para comercializar Sus productos En Almacén Jacobo Le garantizamos Su compra Arcoiris Regalos de bendición Con las últimas novedades En Biblias Y libros Que irradian luz Y cambian vidas Tarjetas Para toda ocasión Bolsas Para regalo Tablas Y chocolates Con mensajes Cojines Agendas Lapiceros Manillas Llaveros Álbumes Los esperamos En la avenida 20 de julio 1 a 48 No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay Coming soon Sorry for party rockin' Yeah, bitch Party rockin' Party rockin' Yeah Yeah Let's go Party rockin' In the house Con estas notas Amables televidentes Concluimos nuestra Tarea informativa Por el día de hoy Dando nuestros agradecimientos Especiales A la firma Almacén Los Dos Y a su tradicional marca Alberto Veo 5 Alberto Veo 5 Vista a los presentadores En Noticias Hoy Muy buenas noches 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 Gracias.